¡Ay! ¡Padre mío! Poner el micrófono, todos escuchan... Pero entonces cuando digo Padre mí, ustedes tienen que ir a la barriga. ¡Pueda, pues! A ver, mientras... ¡Ay, mía! Mira, si te sacas con la mano, te pierdas con la mano. Me dicen, ¿y por qué no consiguen el ventilador? No, o sea, aquí un microondas para ventas de calor. No, ¿por qué mi mamá está tan rara? ¿Por qué no consiguen el microondas? ¿Por qué no consiguen el ventilador? ¡Ay, no! ¡Hola, hola, hola! ¡Heló a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Nosotras somos Hormiguitas Siete Regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Una silicona. Un saludo muy especial para todos. Y hoy va a trabajar Doña Clau. Le volvió a tocar. Toda la semana. Según ella está muy enfermita. Es que... ¿Es en serio que según yo? ¿Que por qué le están aplicando? ¿Qué fue la inyección de oro? ¿Cómo se llama la inyección de oro? Sí. Venceta así. Ya se imaginaba en el espantano. Si ayer por otra chiquitica. Eso fue por toda la glorieta corriente. Amigos, en resumen, estoy como un colador. Me tienen como un colador para aplicar mi inyección. Pero ahí va. Bueno. ¿Qué? Eh... No tengo ni idea de qué va a hacer mi mamá el día de hoy. Cuéntanos. Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Madre. Voy a enseñarles una cosa muy linda. Relájense. Miren, pues. Ahora nomás ya empezar a preguntar por nombres de telas que no les sé decir. Lo único que les puedo decir es que hay unas que sirven y hay otras que sirven menos. Unos. Unos. Sí. Si no estoy mal y no estoy muy perdida. Esto es como un dacrón. Bajo para... No, no, no. Así. Así. Listo. Esa no la uso. Ahora lo vean. Pero si no la van a usar, ¿por qué la tenemos aquí? Ahora, para mostrarles lo que no tienen que usar. No. Esto es... ¿Cómo se llama esto? En lo que uno... Bueno, esto sí es como más navideño. Por detrás es lisito y por el otro lado es como medio peludito. Esto es como un durazno, piel de durazno, algo así. Es como el durazno. Es como una piel de durazno. No, mi amor. Esto no llega ni a uva. Listo. Hoy vamos a hacer un angelito. Vamos a trabajar manual. Vamos a trabajar telitas. ¿Qué vamos a trabajar? Telitas. Tela, tela, telita, telita, telota. Chicos, el domingo a las 9 de la mañana tenemos un taller virtual genial, 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 genial de globos. Les van a enseñar... Tengo unas ganas de que sea domingo. Les van a enseñar a hacer 5 flores diferentes en globos. Les van a enseñar técnicas. Si no saben nada, ingresen. Si quieren alguna base en globos, entren. Si saben mucho, entren. Todo lo que uno pueda aprender en esta vida sirve. Listo. Y vale solo 40 mil pesos. Estamos hablando de moneda colombiana. Para que no se lo vayan a perder. Listo. Navidad es la oportunidad de sacar todos esos retacitos y todas esas minucias que manejamos por ahí. Hacer cosas y ya botar el resto de basura. Que quede como basurita. Listo. Esto lo voy a hacer. Algunas de ustedes van a decir que si lo pueden hacer con un rollito de papel higiénico. Yo el rollo de papel higiénico, después de que lo meta al baño, para la basura. O sea, pero ustedes pueden utilizar el de adentro. Pues todo. Pues o sea, que no reciclemos el higiénico. No, no. Porque yo veo que utilizan mucho el cartoncito del papel higiénico a mí personalmente. Pero es cuestión mía, es personal. O sea, que si usted quisiera que usáramos eso nuevo, se le saca el tubo y... Sacarían el tubo. Pero no. No. Llega al baño. No. Bueno. Chicos, bienvenidos, 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 bienvenidos. Esto es un cartón relativamente grueso, más grueso que el rollo del papel higiénico. ¿De dónde saqué este cartón? Esto es la tapa de ese block que yo les muestro que es de colores muy lindos. Esta es la tapa que es más grueso. O sea, que esto también es como el block normal en la parte de atrás. El cartón de atrás. Eh... Ay, mija, usted no parece enfermo. Usted es muy inteligente. Mi amor, es que ahí me he enchuzado de la nalga, pero todavía no me he dejado aplicar inyecciones en el cerebro. Vamos a hacer el cono y la vergüenza. ¿Qué? Ay, no, Claudia. Para hacer un cono no necesitan sino hacer esto así. Ay, bueno. Lo tienen que trazar. Ay, Laura, este ha sido uno de los pobres días de mi vida, no lo puedo creer. Si quieren lo pueden trazar y si no, simplemente hacen esto. ¿Quieren que se lo salga yo? Dejemos así, démosle la espalda al problema. Usted me está rechazado. Después de tener esto así, si desean, si no se creen capaz, si creen que no les va a dar, hacen una pestañita. Pues eso es opcional. ¿Eso es qué? Opcional. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Y aquí simplemente voy a pegar. ¿Qué me quedo aquí? Ahora enderezo sin misterio. Es muy diferente hacer un cono con papel, hacer un cono como con mi madre. Sí, mi amor, me disculpan, no debía haber dicho eso. Ay, no, qué falsedad, no. Ni juda se atrevió tanto. Miren, pues, aquí ya le voy a poner silicona, que a ustedes les gusta pegar con cola blanca. Maravilloso. Maravilloso. ¿Pero cómo que maravilloso y mueve la cabeza y dice que no? Pues, maravilloso que lo peguen con cola blanca, yo no. Ja, 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 ja. Viene pues. Listo, nanita, listo, listo, todo listo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron por allá? Yo me demoré menos que usted haciendo ese cono. ¿Quién dice? Ana, ¿se puede reutilizar el cartón de papel aluminio de cocina? Andrea, no. Con lo que ustedes sean capaces de trabajar. ¿O si no les da fastidio? Ah, sí. En el baño. Pues, a mí no, conmigo no cuentan. Erika, estás en la jugada, estás en la jugada. Miren pues. Ya hicimos un cono, ya le quité la puntica. ¿Quién enseñó a hacer a usted ese cono? Sí. Tú, hija mía, tú. En un video que hiciste. Espectacular. Si ustedes tienen, si a ustedes les gusta, porque ustedes tienen muy buena vista y les gusta trabajar con agujas delgaditas, ustedes más pequeños pueden trabajar con la aguja que quieran. Según mi estado de ojos, yo debo trabajar con esto. Hay caja capotera. Según mi mamá, una de crochet. De malla. De malla, es a la larga, larga, que mía como 30 centímetros. ¿Qué se babea? ¿Qué se puede remojar para que entre derechito? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué se puede...? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué se puede...? Espera, espera. Yo estoy enferma, pero tampoco, tampoco. ¿Qué qué? ¿Qué se puede remojar para que entre derechito? Ay, Claudia. El hilo, mis amores. Es el hilo. Ay, Claudia. Ay. 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 Oiga, pero es que quente para pensar malintencionado. Esto no se va a demorar nada. No, no sufra. Bueno, ¿qué? Listo. Hasta ahí todo está bien. Cojo mi tela. Ahora les voy a mostrar por qué la otra no se debe utilizar, pero si la tienen es la oportunidad de sus vidas. Miren los retazos. Y miren que yo nunca trabajo en el centro. Yo siempre voy buscando punticas. ¿Cómo? Ella va a la calle en búsqueda de punticas. Y voy a hacer la cabeza. Voy a hacerme la boba. Claro que eso para mí no es difícil. Claro. Qué joder. Bueno, hola a todos los que apenas se están conectando. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Cada constancia que estamos hablando claramente del hilo y la aguja. Mi mamá ya hizo, según ella, el cono de la vergüenza. Y vamos a ver qué más nos va a enseñar. Deben cortar algo redondo. No, una flor. Una flor, no. Una flor, no. Una cosita redonda. ¿Por qué no quedó? Claro que eso así le... Claro que eso... Porque lo hice de ocho pétalos. Claro que eso así le sirve. No me preocupes. ¿Por qué no le quedó madre redonda? Porque lo... Tampoco... Me quedó cuadrado. Pero pregunte si me voy a poner a llorar o me voy a desgastar. Nada. Por Dios. Ahí les presento la enferma. No. Miren, pues. ¿Qué costura van a hacer? La que ustedes quieran, conforme ustedes quieran. La que ustedes necesiten. La que sepan. Con la que ustedes estén practicando más. Esto se llama... Lusa, ¿cómo es que se llama esta...? Esto es como bastiando... Bastiando uno así alrededor. Nos dicen varias personas que es que no les está llegando la notificación. Estamos en live. O sea, eso... Eso me dijeron hoy en la mañana. No sé qué pasa. La verdad no hemos podido saber qué pasa. Entonces, como un consejo, no se salgan de la página. Entonces tengan hormiguitas abiertas todo el día, toda la noche, a toda hora, que uno nunca sabe. Bueno, miren, pues, lo que estoy haciendo. ¡Ay, madre! Llegó Mili. ¡Ay, la felicidad mía! Miren cómo me emocioné. Mili, esa es la cara de mi mamá emocionada por ti. Miren, pues. Ya voy a terminar esto. Ahora les dije que por un lado era peludita y por el otro lado era lisita. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y no, pero... Ay, no, no, no. Todo lo que yo diga aquí puede ser usado en mi contra. Miren, no vamos a utilizar el lado peludito. El lado peludito lo voy a dejar como si este fuera... Voy a utilizar el revés. El revés. Pues, ahora me van a decir, ¿en serio, ni a qué hago eso se hace así? Ay, muchachas. Yo hago las cosas tan prácticas, tan fáciles, tan sencillas, tan... No, Mili, dice que si otra vez corrí por todo el local para la inyección fuente. A ver, María. ¿Cómo les parece? Muy juiciosita a llorar, esperando. Sobre todo. ¿Cómo les parece que le dijeron que le iban a aplicar eso? Entonces se puso a llorar. Entonces se le fueron a aplicar la inyección. La baboteada. Entonces, cuando le fueron a aplicar la inyección, iban a entrar a la aguja y la aguja hacía así. ¡Trum! Y se torció. Porque ya aparetó. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias. Me tocó dejarla media hora boca abajo para que se relajara. La tuvieron que poner a reposar. ¡A lo que! ¡A lo que! ¡A lo que se ha ablandado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A lo que se ha ablandado! ¡Ja, ja, 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 ja! La tuvieron que poner a relajarse boca abajo. ¿Por qué ni boca arriba? ¿Y quién era acá abajo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, aquí estoy sellando la parte de atrás. ¿De qué tamaño? Lo van a hacer del tamaño que les guste, mis amores. Es que esto aquí no... ¡Ay! No tiene misterio. A uno les gustará más cabezón, a otro más chiquiticos y así sucesivamente. ¡Bendito sea el cielo! ¡Ay no! Ustedes son muy perversos. Bueno. Ahora van a ver lo que voy a hacer y por eso esta otra tela no me servía. ¿Por qué? ¿Por pieza o qué? Porque ahora cuando le vaya a hacer los ojitos, se va, se rasga, como que tiende a rasgarse, a irse la hebra. Entonces, no. ¡Ay, hombre, por Dios, vení! Bueno, miren pues la belleza. ¿Hasta dónde les llegó ese suspiro, Luz? Yo creo que las poquitas cosas que me hacen llorar a mí me están en la inyección. Pero pues ya solo con pensar que tengo que hacerlo. ¿Pero en serio? Quebró tres agujas. ¿Usted les contó? Luz, ¿sí la quebré? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Sí la quebré? ¿Sí quebré la aguja? Sí. ¿Es en serio? Yo pensé... Yo pensé que había sido charlando. No hay. No. Yo pensé que ella se había bajado. No hay, mija. Pensé que eso es como para que yo respirara. No, fue porque se quebró. Tuvimos que mandar a comprar otras dos y ya después a la tercera fue la vencida. Luz, ¿en serio me hizo? Yo me intento con dos. ¿Tampoco? Ya, María. No lo puedo creer. Por eso ustedes me siento tan brava. ¿En serio? Sí. Y el algodón quedó bañado en el estrés. ¿En serio, Luz? Sí, mija. Eso fue candente. Bueno, miren, pues. Ya le estoy dando la horma, entonces yo ya decido. Entonces yo digo, ay, no me quedó hermosa la cabeza. ¿No es cierto? Madre, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Ya te dije que un muñequito, que una especie angelita. Usted no dijo. Sí. Miren, ahora meto la aguja donde yo quiera que vaya el ojo. Entonces yo digo, aquí le voy a poner este, entonces yo digo que aquí quiero el ojo. Miren, miren que yo no he cortado nada. Y me devuelvo inmediatamente. Le dejo como una puntadita, pónganle, no sé. ¿Un milímetro? No, pues. Dos, sí, uno. ¿Un milímetro y medio? Un milímetro con dos. Pues. Y miren, lo unto. Lo unto. ¿Sí? Lo unto hasta donde yo decida hundirlo y ahí le doy una puntadita. Ay, Yaira, ¿cómo así? Qué bien. Dice, hola, saludos desde Uitama. Estaba esperando en vivo y estoy haciendo el Papá Noel. Mirenlo ahí. Ya me vengo para este lado y busco que me quede derechito. A la paloma le gustan cabezones. Ah, esa paloma sí es golosada. ¡Golosa! Busco. Es que yo ya le dije a mi esposo que cuando transmite hormiguitas me perdía y está enojado. Un do de moho que me quede parejito. Los ojos tienen que ir en la mitad o arriba o abajo o donde ojo. A ver, ante una pregunta de esas voy a contestar. Me va mejor dicho. Se supone que aquí es la frente, a ver. Pues tiene más frente que un solar en vello. Miren la mía. A mí me gusta siempre dibujar mi frente. Como yo soy un frentón así de aquí a la espalda a la nuca. Será un gran pensante. Como yo soy así frente a la nuca. Como yo soy así frente a nadie aquí a la nuca. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué cosa! Yo les he dicho que aprendan a burlarse de ustedes. Así ya nadie les puede decir frentón porque no le da nada. No, ya no me da nada. Listo. Y ya me di cuenta que aquí me quedaron estos. Entonces voy a jalar de acá para acá. Eso es todo lo que hay que hacer. Así se hace una cabeza a mis niñas y niños. ¿Y por qué estás haciéndole por los lados como una loca? Pues porque quiero recoger un poquitico de estos cachetes que le estaban saliendo para acá. Listo. ¿Eso queda así por detrás? Sí. Entonces ya ustedes se ponen a llorar o no sé lo que... Listo. Eso lo vamos a tapar con pelo. Ah, la verdad que yo no les voy a enseñar a hacer pelo porque está mili y me encanta. Mejor les voy a poner... Hagamos un Papá Noel que no le da y no ponele un gorrito. No, es que mili si es como la sal. Si mili está... Fallamos. 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 Algo nos sale mal. Eso es muy cierto. Es todo misterio. Listo. Perfecto. Ya guardo esto. Ya no voy a utilizar más esto. Esto ya no lo voy a utilizar. ¿Qué pasa si yo lo hago en este? Cuando meto la agujita, tiende... Es como si yo le jalara un puntico y se va cuando jalo. Entonces se me puede romper. No me interesa eso. Miren pues. Ya tengo esto acá, esto acá. Ya sabemos que va a quedar lindo. ¿Sí? Ya. Esto ya fue un éxito. Quiero entender por qué ya es un éxito. Van a ver por qué es un éxito. Vamos a forrarlo. Entonces para forrarlo no empiezo desde la mitad, sino que voy buscando dónde me dé. Aquí no me va a dar. Tum, 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 tum. Ah, sí señores. Uy no. Ahí dice Ani. Qué chepa madre. Qué chepa. Es una chepa muy grande. Encontrarse ese retallo ahí. ¿Y qué le dé? A ver. Estoy poniendo una tirita. Estoy poniendo una tirita de silicona. La voy a poner ahí. ¿Y no tenés que cortar esas puntas del extremo? Ah, esas las cortamos ahorita. Ok. Cuando venga y haga esto ya digo, ah, sí, 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 mis amores. ¿Vieron que yo no soy por ahí despedazando como una loquilla? No sé. ¿Y por qué no la quiere cortar ya? Pues ya la puedo cortar porque ya... Estoy desesperada viendo esa tira ahí. Eh, a ver María, bendito sea mi Dios. Gracias. Adiós. Entonces... ¿Esta es la parte más feita? Entonces la pongo de primera. ¿Y si las dos partes están feitas? No creo yo que las dos partes estén feitas. Óscar siempre viene a favor. A la hora chingo en huanchona. Pongamos a Óscar a hacer un video en este día entonces. Ay, gratiniano, gratiniano. Mire pues. Eh, nadie dice nada de esto que estoy haciendo. No. Qué hermosura. No, usted ni quiera está mirando. Miren pues. Nada es nada. Pero están ahí. Sí. ¿Qué hago con esto? Salen los me gusta, los corazoncitos, todo, pero comentarios no me están saliendo. ¿Puedo hacerle así o puedo recortar? Chicos, ¿es que no están escribiendo o es que no me están saliendo? Alguien escriba, díganme. A ver, yo creo que me hacen. Nada. Están, pero no me salen los me gusta. Ponemelo en el tuyo, pues. Ya voy. Yo voy así. Miren la belleza. Esa es la velocidad de la luz. Del color que uno quiera, pues, forra eso. Sí. Del color que tengan, del color que... Yo pensé que tenía fiebre y ese es calor que estoy haciendo. Esperen un segundito, que es que queremos saber si es que no... No sabemos qué está pasando. ¿Por qué no...? Después de haberle dicho, ellos a mí me escriben. Ajá. Y no, no me llegan. Salen los me gusta del corazón. Y sigue tú. ¿Por qué no...? Sígale. Sigo. Miren, pues, ya hice esto, ya hice esto. Viste, no me salen a mí. Y si... Como Lusa... Lusa me dijo que ella me iba a ayudar en todo lo que yo necesitara. Y yo necesito el peluche pelilargo. Chicos, ¿cómo les parece que estoy viendo los mensajes? Pero desde el celular de mi mamá, pero desde la transmisión que estoy haciendo, como tal de hormiguita, no salen los mensajes. Esto es peluche pelilargo. Lorena dice que si ya contaron el chiste. Más, más. Listo. Miren, pues. ¿Por qué no me voy a poner a hacerle...? Íbamos a hacer otra cosa, pero como Mili llegó, entonces no lo hagamos. Amarillo. Y a ver... Dicen presente, concentrados, poniendo mucha atención, el chat se ve a media, no entiendo eso. Ah, te dice, acá estamos pendientes, listo, acá estamos. Ana, Ana, es que me toca esperar para una cita y pensé. Ojalá estén transmitiendo las hormiguitas para que se me pase el tiempo. Ay, qué bonitos. Miren, pues. Peluche pelilargo. Que si es tuerto, dice Mili. Por... Puedo mostrar su cara. Miren, miren la cara a mi mamá. Por eso digo yo, no voy. Miren, tiene la belleza. Ay, le estoy haciendo barbita y qué to... Es que qué tole. Es que qué tole. Y qué tal. Ah, ya me están saliendo. Oigan, esto sí es a la velocidad de la luz. De Panamá. Estoy aprende y aprende para comenzar a hacer. Está muy bello. Dice... No, mira. Dice Rose. También se pueden usar los conos de los hilos grandes. Ay, yo no tuve con quién. No tuve con quién conseguírmelo. Pero si yo hubiese tenido ilusa me ayudara aquí. Qué quiere, qué quiere. Este. ¿Dónde quedó este? Ay, ¿dónde quedó este que acabo de utilizar? Madre mía. Eh... Ay. Listo. Miren, pues. Voy a sacar dos tubitos. ¿Qué pasó? Mamita. ¿Qué pasó? Voy a sacar dos tubitos. Eh... Los voy a sacar de... Ya que tengo esto acá. Esta medida tan perfecta. Jatrin dice reposando. Viéndola reposando y una cirugía con femí recuperación. Listo. Miren, pues. Estoy sacando dos tiritos. Dos. Voy a sacar dos tubitos. Dice Steffi. Les cuento que estoy tratando de hacer el cascar nueces. Para mi puerta le pido que me quede igual de lindo a Ale. Te va a quedar hermoso. Vas a ver. Tengo la fortuna de que esto es blanco por acá. Entonces lo que voy a hacer es que doblo una vez, doblo dos veces. ¿Cómo dice? Doblo una vez, doblo dos veces. Doblo dos veces. Siliconito. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Chicos, recuerden que este domingo taller virtual de globos. Globoplexia tenemos. Les van a enseñar a hacer unas flores en foamy. En foamy. En glow. Y cómo te parece que ayer no me salían los comentarios y dije que era este septiembre. Y todos vieron, pero no estaban saliendo los comentarios. Ay, no sé. Estoy muy enfermita. Miren, pues. Más lindo imposible. Más fácil. Pero corre el cono para Capota. Miren, más lindo imposible y más fácil imposible. Pues la verdad sí está muy sencillo. Otra vez. Ay, aquí una aguja vale un millón de pesos. Yo no puedo dejar que me pierda ni una aguja. Una y dos. Ok. Ahora me van a decir, medidas. No existen. Pero ¿por qué no nos puede dar las medidas? Es que yo no... No se les da las medidas porque yo no sé ustedes de qué tamaño lo van a hacer. No sabemos de qué tamaño les gusta. Y eso ya sí es muy difícil. ¿Sí o no? Pues... Porque a mí le gusta grande. O a mí le gusta chiquito. Pues de ahí no nos podemos meter. Cuestión de gustos ahí si no hay nada que hacer. No lo voy a poner ni así. Sino que le voy a hundir esto, miren. Para que quede redondito. Y para que esta costurita que no hice. Porque esto es cosido literal. A mí me encanta coser. A mí no me gusta esto pegado. Pero esto es una excelente opción madre. Pues por ejemplo, para personas como yo que no sabemos coser. Además, ¿no te parece que con esto rime más? Ah, no, no, no. Pues miren la velocidad a la que voy. Está hermosa. ¿Listo? Sí. El usa gracias. Por aquí abajo hay unas franjas y unas cintas. Es el usa gracias. ¿Qué significa ese el usa gracias? Como ya la sacas comidita. Miren cómo va. Ay, está creando. No, no, no. Franja, franja, cinta, cinta. Silvia, todas las peticiones, como de lo que sea que les enseñemos, me las pasan al WhatsApp. Y todas las preguntas que necesitan, respuesta, todo eso. ¿A dónde? Y para que una pregunta que no requiero respuesta. Pues... Pues todas las... Es que hacen unas preguntas. Quiero información de tal cosa. ¿A dónde? ¿A cómo? ¿Así que no te llegan en dónde? Sí, hija, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Que se está viendo hermoso, dice. La información para el taller de este domingo, que es a las 9 de la mañana, en el WhatsApp. Las inscripciones en el WhatsApp. Entonces en la otra. Si quieren comprar nuestros productos a por mayor, en el WhatsApp. Eh... Vamos. Vamos. Bien, gracias. Y vos. Hola, Isa. ¿Qué es eso? El bigote. El bigote. Solo que no lo dejé. No dejé la barba para un lado, sino que la dejé... La mandé para los lados. No la dejé para abajo, sino que la mandé para los lados. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hija mía! ¡Ay! 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 Tan hermoso lo que está haciendo mi mamá! ¡Ay! 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 Estoy haciendo un vagabundito. ¡Ay! 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 No voy a contestar nada. Me dijo que iba a ser un ángel, pero yo no la veo a eso pintar. Entonces dije, yo no se lo voy a hacer. Es que esta cara sirve para eso. Lo único maluco de la silicona es que se pegan estos pelitos. ¿Del peluche? Del peluche. Del peluche. Turun, tun, 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 turun, tun, 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 tun. ¡Sí! ¿Quién tomara café hoy? Miren la belleza. Súper, 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 súper. Es que estaba haciendo esto y dije, yo no lo voy a hacer, un papá nobel más lindo. Un papá nobel más lindo. ¿Cómo se va viendo? Hermoso. Necesito una telita roja que luce ahí mismo me pasó. Vamos a hacer un círculo, pues si no me vieron a hacer un círculo al inicio del video. Ahora eso es el esquí, te pago por ver. Hola Angeliquilla, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Si no me vieron a hacer un círculo, puedes entrar si están ese en la hoja. Ah, y otra vez hay que enhebrar. Hola Isabel, bienvenida, les van a enseñar. A enhebrar. Les voy a decir que se moja para que se ponga tieso. Se moja y entre el hilo. Entre a un huequito que hay, que tiene la hoja. Si ustedes por casualidad no saben hacer nudos, ¿qué es el nudo? El nudo es lo que se le hace al hilo para que... Hola Diana. Entonces simplemente hacen una puntadita, dos puntaditas y sacan y ya con eso vean. No les va para ningún lado. El mismo proceso que se hizo con la cabeza. Sí. Hola Maritza, bienvenida. Oiga, les hemos enseñado todo en esta Navidad. Ha llegado Navidad. La familia. Les vamos a enseñar a hacer natillas o ñuelos. Y ojuelas. Y ojuelas. A ella las ojuelas no las enseña a hacer. Ella dice que a ella la entierran con ese secreto. ¡Hijue madre! Ese sí no lo cuenta. Ahí se está riendo. Con ese sí es egoísta, mejor dicho. No es así de hacer ojuelas que... No, pero es que las ojuelas que se mima son las mejores del mundo, Mari. Qué pena contigo. Ok. Y si... Ah, bueno, pero si ella quiere morir con ese secreto, vamos a apoyarla. Pero vean, ¿quién está de acuerdo conmigo? Que no hay secretos que se deben ir hasta la tumba. ¿Qué cuantos tiene? No, varios. Pero... Pero yo... O va a aterrar los secretos y usted fija cómo es. Pero yo insisto que hay secretos. Y para eso que uno a medianoche sí que se acuerda de eso. ¿Cuándo uno se duerme? Con lo que uno se va a a enterrar. Pero es que usted viene acá y dice, ay, no pude dormir anoche. No la está dejando dormir la conciencia. ¿La conciencia? Sí, no. Entonces este año sí voy a tener que probar las hojuelas porque el año pasado no las probé. Eh, mona. Qué berrión. Es que el año pasado estábamos en pandemia. Dice Laura que qué son las hojuelas. Ah, los tamales que hace mi mamá. Vea, no podrían vivir ya sin ellos. Si ustedes prueban un tamal de mi mamá, hasta ahí les llega la vida. No, 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 es que me hicieron muy bien. Les enseñamos a hacer tamales. Sí, sí. Miren, pues. Félix, estoy enfermita. Miren la belleza. ¿Sí vieron? Mili no volvió a hablar para que yo no la echar. Dice Yasmín que todo se puede contar. No, 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 no. No, Yasmín. No, señora. No, 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 no. Pues como le vamos a quitar el picante a la vida. No, Yasmín. Hay cosas que se deben ir hasta la tumba. Y tampoco las digan en su lecho de muerte. No, las que quedan continuará pero se mueren. Ay, no, no, no. Pero yo ya hice eso que me dieron, que me dieron Oscar y todo. Yo ya hice eso en un video acá. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Que me dieron un Oscar. Háblelo, suéltelo, pero no queremos. Hija. Te diré quién es tu padre. Confesaré el mayor secreto de mi vida. Te diré cuál de todos fue tu papá. Madre, madre, confiésalo. No me dejes así. Sí, mamita. Ay, me quemé por hablar bobás. Tu padre es... Tu padre es... Me quemé por hablar bobás. Miren, pues. No, 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 no. A ver. Uy. ¿Cómo lo van viendo? Así tengo la nariz hoy. Y los ojos así hundidos. Y tengo los ojos así hundidos y chiquitos. Ay, esto no está quedando muy hermoso. Sí. Todas las franjitas que encuentren. Yo mandé a otra, pero Lusa me encontró esta belleza, entonces vamos a poner esta belleza. Y se ganó el Oscar. Vea que por qué la nariz roja y no piel juli. Y tú te la haces del color que tú quieras. ¡Vamos conmigo! Ay, yo siempre se la hago roja. Oiga, pero sí, siempre. Nosotros Lusa que los que vos tenés de hace muchos años también son rojos. Ahí sí, ahí sí, no sé qué decir. Esto cocido queda espectacular. Pero está quedando lindo así. Sí, es que tengo que buscarle la facilidad a todas estas viejas y viejos de este hormiguero. ¿Por qué tiene grifo? Porque es que como él vive por allá en el polo, entonces se mantiene rojito. Mucho frío, mucho frío. Listo. Ahora vamos a hacer otro cono de la vergüenza. Claudia, que no le digas más así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que cono de la vergüenza? Ah, no, le voy a hacer otro conito hermosito. Ah, hermosito, lo enseñé a hacer mi hijita. Hermosita. Listo. Como Lusa me está pasando todo, entonces voy a hacerlo de este. ¿Cómo fue que me dijo? Tranquila, yo le paso todo lo que necesite. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, paemos esto. Lazo, que alguien me diga que, ay, ¿de dónde sacó esta beautifulada? Ay, mi amorcito, es que como las que vamos por el camino de la vida, tenemos cosas así hermosas. Bueno, ¿quién me va a explicar a Laura qué son las hojuelas, pues? Bueno, vea las hojuelas. Yo digo que expliquemos comiendo. Que haga, que haga, que haga. Ah, mañana les hago pues hojuelas. Acá. Oiga, las promesas de verdad suyas son las más tristes de esta vida. No. Oiga, pero a mí sí me tiran duro. ¿Saben por qué no puedo hacer eso mañana? Porque la mano prometió un arroz con pollo. Ah. Peluche corto. Doña Claudia, ¿usted por qué maneja tanta cosa? A ver, María, muchachas. Y soy organizada. Maneja corto y largo. Maneja de todos los tamaños. A ver, eso es para uno ir lo que va necesitando, lo que va necesitando. Dice nanita que en Palmira se conoce como hojaldre. ¿Hojaldre? No, mi amor, el hojaldre es diferente. El hojaldre es como una arepita tiesa, sequita. En cambio esta es así, tostallita. Nos va a tocar hacer abuelas para mostrarles. Ay, tan sufrida ella. Mirala ella como sufrir. Acá están conmigo. Que haga, que haga. Que haga, que haga. Que... Levante la mano los que quieren que mi mamá haga hojuelas. ¿Qué vas a levantar? Mari levantó. Lusa levantó. Bruno levantó pata. Ave María. Ni le pregunten a Óscar por qué. Ah, Óscar levanta todo también. ¿Todo? Ah, bueno, a ver cómo lo tiene para ver si nos sirve el tamaño que necesitamos aquí. Óscar levanta tres. Ay, hombre, por Dios. Listo. ¿Vieron cómo se hacen los conos? Hermosos. Qué fácil es. Listo. Está levantando las manos acá y se lo que haga se la llevó el chucho. Tengo manos levantadas. ¡Listo! Muchas, muchas. Mirei la carita. ¡Vamos a hacer obuelas! Ay, Ani, de verdad que usted sí es tremenda Y quiere que le diga ¿El domingo o qué? El domingo después del taller de Manuel Hágale pues Ay, yo que iba a practicar haciendo todas esas bombas tan lindas que él va a hacer El domingo después del taller de Manuel Que es a las 9 de la mañana Vamos a hacer ¿A qué hora haces el taller a las 9? Mi amor no, pero yo estoy muy loca Pero no me están haciendo sentir Es ya como que estoy que me interno Yo no es por nada Pero gracias a Dios nadie ni lo ha sentido Porque sería imposible Pero me he pegado unos quemones deliciosos Oye, y que haga tamales también ¡Claro! ¿Qué más necesitan? ¿Ustedes por qué no me habían dicho que me iban a contratar para la cocina? Vea, pero el domingo se les va a enseñar a hacer hojuelas Para que se preparen Y yo me preparo mi amor para comer Listo, entonces compren pues Que tengan listos los materiales Harina de trigo Ah, tengo una idea Escribámosles qué materiales deben tener para el domingo Un like de cómo hacer hojuelas Sí ¿Te parece? Los escribimos Hágale pues ¿Usted va a participar en presente o en futuro? ¿O 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 en futuro? Ahora les escribimos la lista de materiales que deben tener Chao, lín pingüín Para el domingo Miren pues Miren pues Miren pues la belleza Oye, y es que mi mamá sabe cositas No tiene cara ¿De qué? No vas a decir cara de qué No vas a decir cara de qué Usted me jodió y ve mucho Claudia ¿Usted le da pena que yo no hable? Ay Lo daño Se perdió la aguja Ay Ay Dios mío Ay Una aguja aquí que vale un millón de pesos Y no pregúntale a la mona Ay Lusa Vea mona y está enhebrada Ay Ay mi aguja A millón A millón Véala ahí No, está enhebrada Véala Ay Gracias Ay no, yo quería que llorara otro rato Ay Eso sí me ponía a llorar Una aguja Madre, dicen que van a estar pendientes de los ingredientes Listo Qué felicidad Para las ojuelas del domingo Otra vez Miren que todo se nos fue en la misma punta Miren que las costuras fueron súper fácil Súper sencillas Vamos a armar la vida el domingo en su casa ya Que te invitemos a todos La familia Hagamos la tía O uno de los ojuelas Vea Vamos por Ey, ey, ey Todo el mundo Ey, ey Todo el mundo se relaja Tranquilos, tranquilos Esperen Esperen, esperen Esperen Si ya vamos a hacer esta vaina No, 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 no A ver Me tienen que A ver, a ver Ay, no, 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 no No, no me va a quedar bonito este Reaccionado Ani Uy, qué golpe tan bajo el que me estás dando Ha llegado Navidad La, 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 la La familia alegre La, 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 la Ah, no Porque no estaría Gabriela Esperemos otros días Otro mes y medio Que venga No, volvete a pedir Miren, pues no lo voy a rellenar Ni le voy a hacer nada Simplemente Voy a jalar ¿Qué, cómo se llama? La tela dorada Ni idea Mire cómo abrió La que para ojos Que tiene Verde 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 Que le quiero verde Ustedes no me pueden hacer Las preguntas tan difíciles Vea Yo les voy a dar el consejo De sus vidas Ustedes se van por el camino De la vida ¿No es cierto? Y entonces ustedes dicen Ay, qué tela tan linda Y se emocionan Y compran un pedacito Y ya Y así van teniendo Muchas cositas Mafaldita, perdón Ella es así Ella es así Inmediatamente termina el live Les escribimos Los ingredientes De las abuelas Porque están diciendo Para que las que quieran hacerlo Pues ahí a la par Con mi mamá lo hagan O si no pues ya Se hace Se hace el live Y ahí mismo se pueden hacer Ahí Oígale Es que me dicen Y yo me pego de la subita Y les ayudo No, es mi amor Que no quieran recibirme A la familia Mire el ángel Tranquila Yo les hago las abuelas Pero ustedes ven el video Ok Ingrid, ¿qué pasa contigo? Pues Es que doña Clau Póngale también Reto a su hija Otro gigante para hacer No es que quede enferma Me han aplicado inyecciones Todas estas semanas No sé si vieron Que yo este No lo rellené Oye, Jair Es que no Gabriela no quiere Ay, padre mío Apenas termine este live Y me va a agarrar Vea Tengo las ganas De que se acabe Glorita dice Pero no es que yo Le tenga mucha confianza Sino que se llama ¿Cómo se llama? Pues dice Glorita Bueno Ah, ya Bueno Se llama Esponjillón 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 Ah, sí Porque eso parece Esponja de brillo Podemos enseñarle Con eso a hacer Esponjas de brillo Si ustedes hacen La boca Muy pequeñita Del Papa Noel Pues mira La boca El gorro Entonces les va a quedar Así Así Pero si ustedes Lo hacen grande Como lo que necesitamos Esta para atrás Ok Entonces ya ustedes vienen Le hacen esto Por acá no pegan nada Todavía Hasta que Vea, por amor a Dios No vayan a hacer Ese gorro pequeñito Madre, están diciendo Que a qué hora Lo vamos a hacer Las abuelas Miren la cara Esa es la cara De impotencia De una madre Que su hija Le hace cosas En un video En vivo Madre ¿Qué piensas? Estaba mirando La obra Estaba haciendo La nada La risa ¿Cómo fue? Estaba mirando La obra Pero la risa La risa Con felicidad Bueno No Tiene que ser El taller Es a las 9 Terminará por ahí A las 12 Sí, a las 12 Taller dura 2 horas 2 horas y media Ah, bueno Es por ahí a la 1 Después de almorzar Y yo te tengo Que invitar a almorzar O sea, usted me invita A la 1 Pues a usted No, Jair Tampoco No, pero Déjame traer Mírate Todavía no lo he pegado Por eso lo estoy teniendo ¿Cómo se ve? Sí, pero Péguelo Péguelo Pero tranquila Todo el mundo Ay, bueno A ver ¿Qué de qué hiciera yo Los ojitos? Ahora me dicen Que porque no le hago cachetes Hacerle cachetes No, porque están tapados Con la barba No la vas a embarrar ¿Con qué, mi amor? Ahí les presento al ángel Vea, si yo no vuelvo a aparecer Ya saben Después de este video Ya saben Porque fue culpa de usted Pero es que yo Esta me la saco No sé si notaron Pues el proceso Que le hice al Al lavar Acá todos notamos Tu felicidad Porque voy a almorzar El domingo A tu casa Y vamos a hacer Opuelas ¿Todos se dieron cuenta? Todos se dieron cuenta De tu ocasividad ¿No es cierto que Papá Noel Es cejón? Sí Tú es así Pestañón Dile la risa Ella está pasando Por una crisis Que nos alcanza De imaginar Mira cómo está Es que tengo unas ganas Que se acabe este video Para Para explicarle a mi hija Que no se debe hacer En un envío Pero llegará al día En Medellín Si se llama Esponjilla Con una esponja Estas esponjas Son muy caras No La esponja Estos Sí Son muy caras Mijitica No compren la hojita Miren pues Ya ahora sí Me encantó Ese gorro está Su grande Y ahora sí Ya puedo empezar A jugar Con lo que tengo acá Entonces ya digo Ay sí Yo quiero esto así Lusa perdiste La aplicada De todas esas inyecciones Que al final Va a morir Por otra causa Pero no por esa Ay no Pero qué bonito No lo va a pegar O sea mi amor Ya mismo Tranquilo Es que Dani Cuando se termine el video Corra por su vida El problema es que Estoy caminando Con un tumbado Es que me han aplicado Todas las inyecciones Que En una caja De estas O en una En una caja De estas Deben haber Maticas Maticas de esas De bolitas De navidad Cositas así Es que ¿Dónde van y arrastradas? No Es que ahora Ahora empiezan a sonar Ambulancias Por esta glorieta Ahora sonaron Cuatro balazos Pasame todo el conjuntico Dice Se llama Esponjillón con purpurina ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dice? Sí Oiga Pero ya saben ¿Por qué? Ah, ni dónde vas a poner Este arbolito acá ¿Cuál arbolito? Este 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 papá No No, no, no Está malo Ah, quería un microondas Para yo Sí, qué calor A veces Necesitamos un microondas Ay, hombre Gracias Ah, pásame las sueltitas Yo, yo, yo Yo le hubiera hecho el traje de ese dorado del gorro Me parece que hubiera quedado muy elegante también, ¿no? Madre mía Mira este como se vino para atrás ¿Qué decía? Mi amorcito que cuando lo necesite para atrás lo mando para atrás Dice que los ojos con dos botones también No, es que yo Yo les Acuérdense que yo lo que hago es darle las ideas Les enseñé a trabajar una carita hermosa Les enseñé a hacer esto Puede ser ciencia De ninguna clase No, lo que más me encantó fue De verdad El gorro El tamaño del gorro Es que Otra barra de silicona Que sean cabeza XL Y le pongan un gorro XS Eso no funciona Y necesito que me quites Esto Eso Para yo poder jalar No, Andrea Yo no la tengo desconcentrada Ella quedó traumada Porque sabe que el domingo Va a revelar el secreto de las ofueras Y yo voy a ir a almorzar Miren esto Esto ustedes no van a dejar esto así Mis riesgos pues Si ustedes ven que esto no les quiere sostener Agujita mis amores No, fácil Madre, no hay que ponerle peso al cono No, porque él va a quedar así Va a quedar sirviendo poco a poco Esta gente sí sabe muchas cosas Miren Miren que ahora Cuando yo se los muestre Y se los sacuda Porque los voy a sacudir Se van a dar cuenta Que no les va a quedar Feo por ningún lado Verdad Ay, se los muestre Y se los sacuda Ay, yo no había caído en cuenta Les voy a mostrar El papá no Y se los voy a sacudir El gorro Que se los muestre Y se los sacuda Hagan fina Ay, yo no había caído en el proceso Tiene muchas ganas de mostrar Y se los sacudir Ay, hombre Qué cosas Qué cosas Qué tiene la vida Y nadie dice qué bonito Todo 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 Lo estoy sosteniendo acá Porque lo pegué Lo acabé de pegar Miren la belleza Ay, miren Así lo sacude mi mamá Juguetoncito Hola Noe Qué mal Cómo estás Juguetón Juguetón No salió de este chico Ay, sí La inocencia es hermosa La inocencia Es una cosa preciosa Lástima Que mi mamá Se la quite a uno Qué Yo qué Ya Cuando uno tiene esto así Empieza a trabajar Con todas las cositas Que tiene Entonces ustedes Entre chiquito Y juguetón Y esas bolitas Perfectas No es cierto Por esas bolitas Perfectas Ay, Noe Mi mamá Es que mi mamá De maría Yo qué Noe Tantas risas Acabo de entrar Dice que por qué Tantas risas Ay, no Este no se alcanza Y me da lo que sufro yo aquí No, Noe no perdió Porque ella nos va a llegar a Argentina Ella me pasó a Papá Noel Y terminó siendo árbol Era que iba a ser un ángel Con este Pero me pillé esta barbita Este coso Entonces yo no le voy a enseñar A hacer un Papá Noel Ay, le desbaraté las bolas A esto, mira Mira cómo se las quebré Ay, qué mano tan brava tengo Claudia, qué peligro Esas manos suyas De qué bolas Hola, Papá Noel ¿Cómo le parece? Ay, póngámosle Un pedacito de este Ay, le faltaron las cejas Las cejas Sí Ay Póngámosle este pinito Vea, uno compra una cosita de esta Si pasa bueno Porque hace uno maravillas Pues Ustedes pueden hacer maravillas Con lo que tengan a la mano ¿No es cierto? Bueno Miren pues lo que hice Lo tuve que cortar Porque no me dio para recortar Un pedacito Lo tuve que cortar Porque no me dio para sacar Un pedazo completo Entonces voy a coger la puntica Me estoy moviendo demasiado Miren pues Estoy anudando Para poder Ah, ese se lo vas a coger Se lo voy a pegar No, porque entonces de pronto Se nos empezaban a zapar No, y también la sopla Las pesa Las sacuden ¿Qué? La bola Ay María Es que si ustedes supieran Lo entretenidas que son Bueno ¿Dónde será? ¿Acá? Ay, Jenny Digo yo que sí acá Y ella Ay, pensé que era yo La que estaba haciendo esto Bien lindo Que llegó tarde Pero ella dice Pero esas no son penas Ahora lo repito Miren pues Ay, me trepo en esa ambulancia Ay María No, yo le aconsejo Que mande a traer Una rapidito Uy Eso fue una amenaza En público En público Amigos Todos Todos Escucharon Lo que me va a pasar ahora Amigos míos Me enamoré Ay Y si le pone un lápiz Que da un papá no del tendero Acá en la bobada Un lápiz de qué Le pongo esta rojita De la oreja Madre El gorrito no lo vas a pegar Sí 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 mi amor Es que yo todavía no he terminado esto ¿Sabes bien cómo me está hablando mi mamá? No, pero yo estoy feliz ¿Cómo que le estoy hablando? Díganme cómo le estoy hablando Oiga, se le cayó unas bolas Se le cayó esto Vamos a ponérsela aquí para abajo Ya lo vamos a sostener Bueno Necesito que me digan Cómo les pareció esto Porque se los enseñé a hacer La cosa más fácil del mundo La cosa más sencilla Y acá Listo Se lo voy a poner acá Que esto nos recoja acá ¿Te parece? ¿Vos que estás ahí ¿Cómo lo ves? Bosque ¿Cómo lo ves ahí? Lindo Lindo Rara ¿Al otro lado? A ver No, porque ya quedaría muy ¿Dónde lo quiere? Es que Esta acá Esta creo que me va a pasar Esta acá Esta Paz para allá ¿Esto acá? Ajá No me queda feíto Ya le voy a poner un muñito ahí Listo Entonces está aquí Sí A ver Ahí Lusa Necesito la cintica verde Delgadita Que me ibas a pasar ahorita Tan eficientemente Qué hermoso 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 Súper hermoso Mira Lusa Cómo me volvió todo eso Sí Lo que estoy haciendo Miren Miren pues Qué lindo Claro Dice que tengo que huir Antes de que se acabe este live ¿Por qué? Yo no me sabe Qué divino No Y la verdad es que Es súper fácil de hacer O tienen algún lamento Alguna queja Voy a coger cintica Porque si tienen alguna queja Que se queden con la administración En el momento tengo esta Que tan eficientemente me pasaron Miren Voy a cortar un pedacito La voy a hacer doble Entonces cojo la tirita doble Cojo como si fuera un cordón Sí mamita Estoy esperando que termine la Para hacerlo Un cordoncito De zapato Y hago el nudito Listas Corto acá Corto acá Corto acá Y lo voy a poner En la parte de acá Que creo que se quedó viendo Esto acá Ay Camila ¿Qué pasó? Ay Cate Ay ¿Qué pasó? Ay vean Se me están ofreciendo Con servicio de abogado Por si usted Me va a hacer algo Eso Qué muy lindo Mira Como aquí no es que Este le va a tapar la vista Para ver lo que le va a pasar A Dania ahorita Entonces lo podemos recortar Un poquitito Que ustedes lo quieren abollonar Lo abollonan a mí Personalmente me gusta Es así como juguetoncito ¿Abollonar a quién? ¿Sabes? Todos los videos Decís que te gusta juguetón Ya sabemos No, no, no El gorrito como tal Era para sacudirlo Pues que se veiera así Ey ¿Qué pasa? Acabo de caer en cuenta Video de mi mamá Que se respete Nos dice eso Ay no Pero entonces a ustedes No les gusta jugar Ya no es culpa Que le quieren poner Una tapita aquí Le pueden poner Una tapita aquí Yo en ese momento Pues no Se la voy a poner Porque creo que así Quedó hermoso Lo voy a quitar esto Lo voy a quitar esto Y Miren la belleza De Papá Noel Miren la belleza De manos Que no me demoré nada Haciéndolos Miren que no me demoré Haciendo el cono La barba fue linda Si uno quisiera Hacerle manitos Puede hacer dos bolitas Dos bolitas Y se las pone Ahí se le pega Para que quede como No las hice Porque la vida Estaba como milagro No sé Porque tiene ganas De matarme No, yo estoy feliz Esa es la risa falsa De mi mamá Que corro para adelante Ay, está hermoso Está súper, súper divino Que demasiado hermoso Que espectacular Está súper quesoso Esto para poner Un centro de mesa Al lado velas Esto está lindo Mañana lo pego En una diadema Este domingo A las nueve de la mañana A esta le gusta Es grande Taller de globos No se lo pierdan Vale, solo 40 mil pesos Listo No se lo vayan A perder Es que tienes Miren qué belleza Hagan bastantes Pueden ponerlo Centro de mesa Hagan para regalar Hagan para vender O sea, esto puede ser Desde ya Los que les gustan A mí, por ejemplo Me encanta el árbol El primero de diciembre Lo pueden hacer Y a todo el que vaya De la familia Se lo pueden regalar Le regalan uno Uno por familia Muy lindo Un regalo muy lindo Para arrancar Navidad Es que ya me lo mando En la cabeza Ya se acabó esta baile Niños, niñas Chao Recuerden que este domingo Tenemos un imperdible Un imperdible De Un taller imperdible De globos Miren que tenía Todo para el ángel Todo lo tenía Para hacerle al ángel Mañana le saco un ángel Si quieren Listo Chao Lin Pingüin Bye bye Chao Bye 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 bye